Y es el estilo incomparable de Yolanda y la nueva Alma Bella Tú me quieres un día, ay, no lo vas a lograr Porque nunca podrás olvidarte jamás de este amor de verdad No quieres verme más, ay, no voy a aceptar Pero nunca me digas que tú no me amaste y que no valgo nada No me trates tan mal, ni me quieras odiar Porque si tú me odias a mi corazón más lo motivarás Olvidarte jamás, yo sé que nunca podrás Olvidarte jamás de este amor que te amo y te amo de verdad Y nunca podrás olvidarte jamás de este amor que te amo y te amo de verdad Y nunca podrás olvidar el amor que yo te di Nunca, nunca mi amor Tú me quieres un día, ay, no lo vas a lograr Porque nunca podrás olvidarte jamás de este amor de verdad No quieres verme más, ay, no voy a aceptar Pero nunca me digas que tú no me amaste y que no valgo nada No me trates tan mal, ni me quieras odiar Porque si tú me odias a mi corazón más lo motivarás Olvidarte jamás, yo sé que nunca podrás Olvidarte jamás de este amor que te amo y te amo de verdad Olvidarte jamás, yo sé que nunca podrás Olvidarte jamás de este amor que te amo y te amo de verdad Olvidarte jamás, yo sé que nunca podrás olvidarte jamás de este amor que te amo de verdad No, tú me quieres odiar yearn, tú me quieres odiar, tú me quieres odiar, tú me quieres odiar, tú no lo vas a lograr Bailando, gozando, con la nueva ¡Alma bella! ¡Alma bella!